Llegó el sabor y conservante En un baile que yo estaba, tocaban los corraleros Las pavitas a montones, le gritaban desde lejos Suéltala, pa' que se defienda Suéltala, ella baila sola Suéltala, pa' que se defienda Suéltala, ella baila sola Estando yo en una fiesta, tranquilo me divertía Las pavitas a cada instante, de esta manera decían Suéltala, pa' que se defienda Suéltala, ella baila sola Suéltala, pa' que se defienda Suéltala, que ella baila sola En Caracas, Maracaibo, partísima covalencia La gente cuando ve a Quique, le gritan con insistencia Suéltala, pa' que se defienda Suéltala, suéltala niño Que ella baila sola Pa' que se defienda Suéltala, déjala tranquila Pa' que se defienda Suéltala, que ella baila sola Mira cómo lo goza El sabor en Colombia Cartagena, Batanquilla, Frantamarta, Puerto Rico Suéltala, que se defienda Y me hagan que Oye, mira, mira, suéltala, que se defienda Oye, mira, mira, Kiko Oye, mira, 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 Slim Ya se le cayó el columpión, donde ella se columpiaba Pues se le acabaron los costos, a la joven que llamaba Bienvenido, pavido, navido, donde está tu esposa navida Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinavido La chica del pavido navido y el cordón del chorombel La que quiera ser mi amiga, no es cosa debe tener Buen caballo, buena silla, buena pierna pa' correr Bienvenido, pavido, navido, donde está tu esposa navida Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinavido La chica del pavido navido y el cordón del chorombel Yo me fui pa' Barranquilla, a ver una barranquillera Como me estoy enamorado, llevármela yo quisiera Bienvenido, pavido, navido, donde está tu esposa navida Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinavido La chica del pavido navido y el cordón del chorombel Es que ande enamorado, sin dinero pa' gastar Que se tiré a un charco de agua, como cuero a remojar Bienvenido, pavido, navido, donde está tu esposa navida Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinavido La chica del pavido navido y el cordón del chorombel Bienvenido, pavido, navido, navido, navido Oye Las campanas están tocando Pa' que lleven tu fragancia allí Está el cielo a ansias de ritmo Está el cielo a su pasaje Si se trata de un bonero Un son, un mambo, un compás Ay, cuánto lo tocamos nosotros Lo hacemos muy tranquilo Música Oye Las campanas están tocando Pa' que lleven tu fragancia allí Está el cielo a ansias de ritmo Está el cielo a su pasaje Música 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 Si se trata de un bonero Un son, un son, un mambo, un compás Ay, cuánto lo tocamos nosotros Música Lo hacemos muy tranquilo Música Reina la alegría Reina la alegría Música Reina la alegría Música 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 En Haití o en Nueva York Lo mejor de hoy En cualquier parte del mundo Lo mejor de hoy Si se trata de un bonero Si se trata de un bonero Un mambo o un compás Toda la gente puede decir Música Lo mejor de hoy El mejor se está escuchando Música Lo mejor de hoy Al mejor lección vas a ver Música 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 Y verás mi orgullo va a caser Y verás mi orgullo va a chequeer Y verás mi orgullo va a caser Música Y verás mi orgullo va a chequeer Tres velas, 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 tres velas lugares ¡Suscríbete! 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 Santa Bárbara bendita Con voluntad infinita arranco del corazón La melodiosa expresión pidiendo que desde el cielo Nos envíes tu consuelo y tu santa bendición Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Nuestra oración favorita llevamos hasta tu altura Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores Con alegría y ternura quiero llevar mi trovada Allí en tu mansión sagrada donde lo bueno ilumina Junto a tu copa divina y tu santísima espada Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores Chango, que viva Chango, señores En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido Que riegues con tu fluido tu sagrada bendición Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores Yo también de corazón, te daré mi murmurio Con orgullo y poderío, haré que tu nombre suba Y en el nombre de mi Cuba, este saludo te envío Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores Con sentimiento mamita Voy a la ciudad, voy a trabajar Ahí está el placer, lo voy a buscar Voy dejando atrás, aquel basural que me hizo odiar Tu forma de amar, como me llaman, eso no importa Yo te vengo a buscar, te vengo a buscar Voy a la ciudad, voy a buscar Y en la ciudad, voy a buscar Y en la ciudad, voy a buscar Y en la ciudad, voy a buscar Voy a buscar, voy a buscar Voy dejando atrás, aquel basural que me hizo odiar Tu forma de amar, como me llaman, eso no importa Yo te vengo a buscar, te vengo a buscar Te vengo a buscar, te vengo a buscar Te vengo a buscar, te vengo a buscar Venga, cómo me llaman, eso no importa ¡Vaya, bacosón! Luis Arias Y Fruco me dice, más sabor de borinquen a Cartagena Bella Dice Y Fruco me dice, más sabor de borinquen a Cartagena Bella Oiga Vea Te traigo mi Cali Ventura Buenaventura Buenaventura Ay hombre que un baño ma vea Ay Ay Y el Cali Dulce Buenaventura Juanchito Buenaventura Ale, Ale Juanchito 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 ¡Suscríbete! 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 El tigre se sube en el árbol, se sube en la loma, se tira en el río Entonces me salgo del río, me meto en tu casa, donde no me vean El tigre se sale del río, se mete en tu casa, la cosa está fea ¡Suscríbete! 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 Entonces me subo en el árbol, me subo en la loma, me tiro en el río El tigre se sube en el árbol, se sube en la loma, se tira en el río Entonces me salgo del río, me meto en tu casa, donde no me vean El tigre se sale del río, se mete en tu casa, la cosa está fea ¡Ay, ay, ay! ¡Cabrosura! ¡Gracias! Esta es la gaita caliente Pa' gozar a la gente Esta es la gaita caliente Pa' tomar guardiante Esta es la gaita caliente Con José y Vicente Esta es la gaita caliente Sabrosa pa' bailar Un pasito para allí Un pasito para allá Un pasito para acá Y la gente caliente ¡Baila! Esta es la gaita caliente ¡Ay, goza! Pa' que goce la gente Un pasito para allí Un pasito para allá Un pasito para acá Y la gente caliente ¡Baila! Esta gaita caliente ¡Gosa! Pa' que goce la gente ¡Ajá, mira! ¡Echa la gaita! ¡Se prendió la fiesta! Cuando voy a una fiesta Y me invitan a bailar Cuando voy a una fiesta Y me invitan a bailar Esta gaita caliente Que me pone a gozar Esta gaita caliente Que me pone a gozar Baila por allí Baila por allá La gaita caliente Se va a terminar Baila por allí Baila por allá La gaita caliente Se va a terminar Baila como José Vicente Goza Tomando su agua ardiente Baila como José Vicente Goza Tomando su agua ardiente Música Ahí Es la gaita caliente La que goza mi gente Como José Vicente Tomando su agua ardiente Ay, como José Vicente, tomando su acuartiente En la gaita caliente, la que goza mi gente La gaita caliente Hay por el camino del sitio mío Un carretero alegre pasó En su tonada que es muy guajira Y muy sentida alegre canto Hay por el camino del sitio mío Un carretero alegre pasó En su tonada que es muy sentida Y muy guajira alegre canto Me voy al trabordador Guamba A descargar la carreta Guamba Me voy al trabordador Guamba A descargar la carreta Guamba Para llegar a la meta Guamba A caballo vamos pa'l monte Yo trabajo sin reposo Guamba Para poderme casar Y si lo puedo lograr Guamba Seré un guajiro dichoso A caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte Soy guajiro y carretero Guamba Y en el campo vivo bien Guamba Porque el campo es el Edén Guamba Más lindo del mundo entero A caballo vamos pa'l monte 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 Chapea el monte Cultiva el llano Recoge el fruto De tu sudor Chapea el monte Cultiva el llano Recoge el fruto De tu sudor Un saludo No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!